Tanto tiempo he estado lejos buscando chicas bonitas queriendo ser más apuesto con las mejores camisas Yo quiero amor Yo quiero amor Yo quiero amor No, no, eh Eh, oh, 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 oh Ah, increíble Su conducta era terrible Hoy la encontraron con un par de ojos, asaltando personas de ciudad en ciudad En su mirada, el amor ya la adocuraba, pero eran tan bellos sus ojos Que todos olvidaban de su realidad Cuéntame, cuéntame sobre tu vida y traparé De quererte todavía, ahora ves, ya no puedo sentir Ya no surge ni de las que puedo hacer Si no puedo cumplir, si no puedo soñar No debo seguir así, tan alejando de ti Veo tu imagen flotando, todo el día en mi cuarto Yo me pedí lado a lado, baleando Estaba en un club, con mi vida No había mucha gente de espaldas, andaban conversando Pero sentí un amor Sé que para toda la vida Me estoy enamorando Sé que para toda la vida No más te sigues por pensar Y al estar bien, miraré tu mal No te preguntes, no diré nada No regresaré Te juro, te juro, no volveré No me engañes Con caras de bienvenida Y mi alegría Ahora la manejo yo Y es que el miedo Ya no me ruporiza La vida me sabe a nada Ni la nada Ni la nada me sabe No pensé que era amor Y lo dejaba correr Me batando mis manos Me alejó del aire Y el mar Y antes miraba estando solo Hoy vale nada sin ti Lo sé Queda poco Y ya te tienes que ir Sé que debí tomar tu mano Cuando solíamos caminar Sé que debí estar a tu lado Para algo más que disfrutar Lo olvidé Lo olvidé, lo olvidé Lo olvidé, lo olvidé Sé que todo ha acabado ya Como duele el corazón Ya no queda oportunidad Un gran libro se cerró Nadie ve lo que va a pasar Somos ciegos al nacer Y ahora ves, nada estuvo mal Nos culpamos sin querer Si estoy bien o si estoy mal Al universo le da igual Todo sigue alrededor El amor no es divinidad Es un ciclo natural Es un ciclo natural Que destroza el corazón No puedo extrañar El ruido de la calle Inacérdame temprano No puedo extrañar El ruido de la calle Inacérdame temprano No puedo extrañar El ruido de la calle Si me vi la tira Se combinó el amor La febre y el dolor Curados mutuamente Con un fuerte abrazo Y un deseo pendiente Nos dimos el amor El penoso alguien De ella nunca lo olvidaré Se la supe y me regresé, no supe nunca de dónde fui Me respiro, Brasil y despido, me enamoré, me respiro Brasil y despido, todo aquí, tu cuerpo una belleza se viene a la fe